¡Suscríbete! ¡No! Este símbolo, que la verdad es que muchos y muchas de nosotros pensamos que nos habíamos convertido en política pop, les pido que entiendan la necesidad y el esfuerzo que estamos haciendo sin perder nuestra identidad por ser capaces de volver a reeditarlos. ¡Salud, Mónica! ¡Salud, corazones! Alberto Pena Cartén, de las caras, a la izquierda, sin mirar de frente al Morado. Pablo el Morado, a la derecha. Posan, entra el resto de portavoces y invitados, y se colocan a ambos lados de los carteles, rodeando y por detrás de la muerte. Pues ha pasado ahora todo Podemos, centro izquierdo, unidad centro, y van todos juntos hacia allá. Hay mucha ilusión. Ostras tío, pero si parece noche vieja, está todo el mundo esperando a las 12, como si fuera a empezar a la fiesta. Tenemos que bajar un poquito. Han dicho que represento a la olla en martillo esta tarde. No, y que no puede caer. Tirando del IKEA ha dicho que no se puede construir una casa con la olla en martillo. Oye, el martillo sí, la olla es más difícil, pero el martillo lo necesita, ¿no? No. Cuidado. Antrocha por el estado de... No veamos, yo veamos. He cogido estas dos. Si, ¿no? He cogido esta, los dos, y luego la que están pegando... Pongo esta. Esta aparece el logotipo. Esta es guapa, muy dinámica, pero no aparece. Me estás apando. ¿Mejor? ¿Qué está pasando? Mejor que. Pues llegó muy tarde, no sé, pero ¿por qué ha durado tan poco esto? Esto es todo mentira. Esto es todo mentira.